¡Hola chicos! ¡Buenos días! Espero que mis papis ya hayan venido a traer sus sobres y les haya gustado muchísimo. Aquí van a encontrar muchísimo material y muchísimas hojas para que hagan en la casa y sigamos aprendiendo muchísimo. Bueno, en este hojito vamos a pegar los maizitos con ayuda de mami y papi. Le echamos primero la gomita y luego pegamos uno por uno. Aquí, con la puntura de nuestro dedo índice, vamos a seguir las líneas para ayudar al conejo a llegar a la zanahoria. Vamos a deparar un rico helado pegando las stickers en los circulitos. Luego, vamos a colorear la nena que está muy feliz y el chico que está triste, que está llorando. Luego, mami y papi nos van a ayudar a recortar el círculo y vamos a pegar las paletas atrás para hacernos títeres. Como podemos ver, el chico no tiene ojos, entonces, aquí hay unos ojos movibles para que le empleemos sus ojitos y no lo podamos decorar. Y con esta gelatina mágica vamos a pintar la cara del chico. También van a recibir una bolsita de cereal, vamos a ponerlo en dos platitos, para pasar de un platito a otro con una cuchara, hacer traspaso de cereal. Hay un pito para que practiquemos y podamos soplar muchísimo y mejorar nuestro lenguaje. Bien, las semanes, antes de comérselas, las vamos a clasificar, las vamos a abrir, las colocamos en toda la mesita y las vamos a dividir por colores. Todas las rojas, todas las azules, todas las verdes. Estas galletas son para ver la forma del círculo. Con la ayuda de una miel, nutella, jalea, vamos a agarrar un poquito con nuestro dedo y mixe y vamos a repasar toda la orilla para hacer un círculo. Y luego nos las podemos comer. También, ¿de dónde nace nuestro amiguel pollito? Del huevo. Por eso llevan un huevito y adentro llevan una sorpresa. Les mandamos una galletita que dice Your Star para que la disfruten muchísimo y un huevo que les sabemos que les encantan los dulces que dicen. Nos volveremos a ver muy pronto. Te quiero mucho. Espero se usen estas actividades, que las hicimos con mucho cariño. Les mando muchos besos. Nos extraño muchísimo y ya nos vamos a ver muy pronto.